Me gustaría pasar el día de niño con toda mi familia que esté muy divertido. Me gustaría que me regalen para juguetes, me gustaría que me regalen cosas para mi casita y en general me gustaría que vayamos a la escuela, que volvamos a ir con nuestros amigos, que nos vayamos de vacaciones, todas esas cosas lindas que no podemos hacer ahora. Es como una patineta y una pelota. Y como que me dejen elegir dos reales. Todo este tiempo que no pudimos salir, bueno, ahora podemos salir un poco más, pero todo este tiempo que no pudimos salir, que tuvimos que estar adentro, que tenemos que seguir cuidándonos, ¿cómo te pareció este tiempo de aislamiento? Más y más. ¿Y extrañas la escuela? ¿Te gustaría volver a la escuela? ¿O te gustan más las tareas que manda la señorita todos los días? Me gustaría volver a la escuela. Lo que más me costó en aislamiento fue no poder jugar con mis amigas.